Buenos días, ¿me escuchan? Levanten la manita si me escuchan. Ok, gracias. Gracias. Bien, vamos a iniciar ya ahorita que se vayan conectando sus compañeros. Pues ya este, ya que vayan retomando la clase. Bien, entonces hoy vamos a hablar del módulo 7, conmutación Ethernet. Y también vamos a realizar la práctica que quedó pendiente. Bien, cuando hablamos de este módulo 7, hablamos de conmutación Ethernet. Y cuando hablamos de conmutación, nos referimos a la forma de cómo los dispositivos de la red local, en este caso el dispositivo principal, que es el switch o conmutador LAN, hace la conexión entre las computadoras. O sea, cómo va a ser esa selección del envío de las tramas de paquetes de un dispositivo final, o sea, una computadora, una tablet o un teléfono, a otro dispositivo. Y la tecnología Ethernet, pues habla de sus mecanismos para redes locales. Bien, en este módulo, el objetivo es explicar cómo funciona esta tecnología Ethernet en una red conmutada. Tenemos temas, trama de Ethernet, direcciones MAC de Ethernet, tabla de direcciones MAC, velocidades y métodos de envío del switch. Y cada objetivo de estos temas, pues tiene como principal objetivo, explicar la forma en cómo estas direcciones MAC, a través de esta tecnología Ethernet, y las dos subcapas que conforman esta capa 2, pues hacen posible para la conexión entre los dispositivos finales. Y hablamos como dispositivos finales, pues las computadoras, las laptops, las tablets, los teléfonos, conexión con Wi-Fi, impresoras inclusive, servidores, o otros dispositivos de interconexión, como switch routers. Bien, tramas Ethernet. El significado de cada capa, o sea, el encabezado, y vagones de inicio y final de la trama. Bien, entonces en la capa 2 estamos hablando de tramas, estamos hablando de toda esa información completa y cada encabezado que va encapsulado uno después de otro. Sí, entonces se arma completamente toda la trama de los bits para el envío de la información. Entonces, estamos hablando de la capa 2 y la capa 1. La capa 1 habla de señales, de formas de, de, o modos de conexión. Estamos hablando que puede ser un medio también, también medios, medios cableados o medios inalámbricos. Y dentro de estos dos medios existen varias formas de comunicación. Puede ser una comunicación simple o semi-duplex, que le llaman, donde se envía un, por un canal la información y por otro canal, este, se regresa esa información o por el mismo canal. Hablamos de, cuando hablamos de, cuando hablamos de full duplex, hablamos que en esos mismos canales se envían y se reciben la, la información. Ok, eso es la capa física y la capa de enlace de datos. Tenemos la 802.2 que habla de, de la comunicación lógica entre las computadoras. Y cuando hablamos de, de la subcapa MAC, hablamos del acceso al medio. Y en la analogía que, de, de la vida que les comentaba, vamos a entender como una dirección MAC, como la llave para entrar a su casa. Y el puerto de, de, de conexión de su computadora como la cerradura de, de la, de, de la puerta de su casa. Entonces, necesitamos la llave, que es la dirección MAC, para poder accesar a los dispositivos. Y la 802.3, pues habla de, de, de lo físico. Eh, principalmente nosotros vamos a hacer redes Ethernet con cableado UTP. Un cable de cobre que tiene ocho hilos, cuatro pares, eh, color verde, color naranja, color azul, color café. Pero también existen otros medios físicos, por ejemplo, la fibra óptica, que utilizamos pulsos de luz. Y también podemos usar, este, un cable que se llama coaxial, donde usamos señales, este, eléctricas, que viajan a través de un hilo a diferentes frecuencias. Y tiene un mayor ancho de banda. O también podemos usar un medio inalámbrico, donde usamos, este, ondas de radio, ondas electromagnéticas. Independientemente de cada, de, de que medio sea, pues tiene una forma de transmitir la información. Ok. Entonces, estamos definiendo los estándares para esta, esta familia de tecnologías en el 802.2 y el 802.3 de el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la IEEE. Ok. Entonces, cuando hablamos de subcapas, estamos hablando de, 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 de capas que están dentro de otras principales. Si observan ahí la, la gráfica, tenemos el data link, que es la capa de enlace de datos. Y, eh, y tenemos ahí dos subcapas, la LLC y la MAC. Entonces, dentro de la, de la subcapa, LLC, que es control de enlace lógico, definido en, en el estándar IEEE 802.2, coloca la información de la trama para identificar el protocolo de capa de red que se utiliza para la trama. Ok. Tenemos la otra subcapa, la subcapa MAC, que es la de acceso al medio, definida ahí en el 802.3 para redes cableadas, 802.11 para redes inalámbricas, 802.15 también. Bien, responsable de la encapsulación de los datos y control de acceso a medios y proporciona direccionamiento de capa de enlace de datos. Cuando hablamos de direccionamiento, hablamos de las direcciones MAC. Acuérdense que tiene toda una estructura, que ya la vimos, son 12 números con un sistema de numeración hexadecimal. O sea, tenemos 12 números que, que pueden ser desde el cero hasta la letra F. Ok. Bien, tenemos la subcapa de control de acceso al medio. Y bueno, aquí tenemos el encapsulamiento de los datos, que incluyen tres cosas principales. La trama de Ethernet, que es la estructura interna de la trama Ethernet. El direccionamiento de Ethernet, que la trama incluye una dirección MAC de origen y una de destino para entregar la trama Ethernet de la tarjeta NIC, de la tarjeta de interfaz de red, a la, a la, este, destino, que también es otra interfaz de red. Entonces, cada, cada dispositivo, origen y destino, tiene una interfaz que va a comunicar o va a conectar a la red local. Y ambos dispositivos tienen una dirección MAC, una dirección MAC origen y destino. Tenemos también, algo muy importante, la detección de errores. Ya vamos a enviar esa información, esas tramas por la red local, y necesitamos saber que no se perdieron alguna parte de la información. Y entonces, ahí, implícitamente, en la trama, se envía una secuencia de comprobación de estos, este, fotogramas, FSS, y utilizando detección de errores, como la redundancia cíclica. Entonces, tenemos tres cosas principales, ¿verdad? La estructura, el direccionamiento y el control de los errores. Tenemos, en esta subcapa de acceso a medios, la subcapa MAC. Bueno, incluye las especificaciones para diferentes estándares de comunicaciones. Ethernet sobre varios tipos de medios, incluyendo cobre y fibra óptica, o, este, dentro del cobre, pues tenemos el cable UTP, STP, FTP, y también tenemos el cable coaxial. Como el cable coaxial lo entendemos como el cable de, que llega a la televisión, ¿no? El cable que tiene un hilo y tiene un apantallamiento, este, sobre ese hilo. Y, bueno, se conecta con, con, con un conector al, al dispositivo de red. Y la fibra óptica, igual, utiliza sus propios conectores, pero ahí es un hilo de, es un hilo de vidrio o de, o de, este, algún plástico. Y se envía, se envía los pulsos de luz. Esta tecnología Ethernet heredada, que se utiliza una topología de luz o concentradores. Es un medio duplex, medio compartido. Cuando hablamos de duplex, estamos hablando de dos canales. Cuando hablamos de simplex, estamos hablando de un solo canal. Entonces, cuando aquí hablamos de duplex y medio compartido, estamos hablando que ese duplex utiliza un canal para enviar y otro canal para recibir. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos esa modalidad que se llama HAL duplex, ¿sí? En inglés. Entonces, cuando configuremos los dispositivos y nos refieremos a HAL duplex, estamos hablando de duplex medio compartido. Ethernet, a través de un medio semiduplex, utiliza un método de acceso basado en contención. Detección de acceso múltiple y detección de colisiones. Entonces, el estándar es el C-S-M-A-C-D. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en una analogía de la vida cuando estamos platicando en una charla con sus compañeros. Si uno habla, entonces los demás pueden escuchar. Pero ha suscitado en una reunión que luego dos personas hablan al mismo tiempo. Y eso nos ha pasado. Entonces, no se entiende cuando dos personas hablan al mismo tiempo. Ahí existe una colisión. Entonces, cuando hablamos de colisiones, hablamos del empalmamiento o la destrucción de las señales cuando se envían al mismo tiempo. Entonces, hay que detectar eso cuando utilizamos un medio semiduplex. O sea, usamos un mismo canal para enviar y recibir información. Entonces, ahí este estándar Ethernet utiliza el C-S-M-A-C-D pues para aliviar o qué hacer cuando hay colisiones. No se pueden evitar las colisiones. Siempre van a ver, pero qué se tiene que hacer. Entonces, ahí está definido en este estándar C-S-M-A-C-D. Y lo comúnmente que se hace en el medio de red es crear un random time, un tiempo de espera para que uno de los dos que aleatoriamente va a tener un contador inverso, entonces empiece a transmitir nuevamente. Cuando ya empiece a transmitir la computadora que tenga el tiempo más corto, pues entonces se tiene que esperar la demás. Eso no sucede en una plática convencional. Tal vez ahí, por jerarquía o por cortesía, por ejemplo, si fuera entre una mujer y un hombre, pues por cortesía se le daría la palabra a la mujer. Ahora, si el hombre es el jefe del departamento, pues se le daría entonces la palabra al jefe, ¿no? Entonces, ahí ese tipo de comunicación ya es determinística, ¿sí? Cuando hablamos de comunicaciones jerárquicas o determinísticas, hablamos de un token. Cuando hablamos de token, hablamos de una estafeta, de un pasaportivo. El que tenga la estafeta puede transmitir. Lo que no sucede en esta tecnología Ethernet, por decirlo así, como que es más democrática. Es más democrática. Todos tienen acceso al medio, ¿ok? Y entonces, si todos tienen acceso al medio, pues entonces va a haber estos fenómenos de colisiones. Las Ethernet LAN de hoy utilizan conmutadores que funcionan en duplex completo. Cuando hablamos de duplex completo, nos referimos al full duplex, donde tenemos los dos canales que envían y transmiten información simultáneamente. Y estos canales que envían y transmiten información simultáneamente, pues entonces ahí puede existir colisiones. A diferencia del duplex medio, donde tenemos un canal que envía y otro canal que recibe. Entonces, las comunicaciones duplex completo con computadores Ethernet no requieren control de acceso a través del CMACD. Entonces, ahí puede ser que tengamos dos pares de hilos para transmitir y dos pares de hilos para recibir. Por lo regular, cuando usamos hal duplex o duplex medio compartido, estamos hablando de que vamos a usar nada más un par, ya sea el naranja o el verde, para transmitir y el otro par para recibir. Más adelante, vamos a hacer prácticas con el Wireshack, que ya lo tienen algunos instalados. Y vamos a examinar las tramas Ethernet. Entonces, tenemos ahí que el tamaño mínimo de la trama Ethernet es de 64 bytes y el máximo es de 1518 bytes. Entonces, el campo que se llama preámbulo no incluye al describir el tamaño de la trama. Cuando hablamos de preámbulos, estamos hablando de que se va a enviar una señal de acceso al medio. O sea, que ahí se envía el preámbulo y entonces todos los demás dispositivos escuchan, escuchan ese preámbulo y bueno, tienen la obligación de no transmitir hasta que transmita la computadora que está usando el medio. Entonces, cualquier trama de menos de 64 bytes de longitud se considera un fragmento de colisión o trama de ejecución y se descarta automáticamente. O sea, si no llegamos a enviar toda la información porque se suscitó a una desconexión o una colisión, entonces tenemos que este estándar detecta esto y entonces dice que esta trama pues está mocha, está cortada, no está completa. Las tramas de más de 1500 bytes de datos se consideran jumbos o tramas bebés gigantes. O sea, la trama máxima, la trama más grandota puede transmitir nada más 1500 bytes. Aquí podemos hacer una reflexión. Actualmente pues ya tenemos que enviamos imágenes, archivos pues mayores a 1500 bytes. O sea, son cuántas tramas necesitaríamos para enviar toda una información del orden de los gigabits. Supongamos, vamos a requerir cientos de tramas. Entonces, toda esa información se experimenta, se hacen pequeños vagoncitos del tren y se va metiendo en esos vagones y se va enviando poco a poco hasta el destino. Bueno, cuando hablamos de eso, de que se envían poco a poco al destino, es cuando empieza ahí la tasa de transferencia y aparece en su computadora. Empieza ahí a enviar una información de qué tiempo resta para transmitir toda la información a través de la red. ¿Por qué? Porque las tramas fueron, la información fue segmentado en varias tramas y esas tramas se van a enviar como si fueran pequeños trenes a través de la vía. ¿Ok? Entonces, la trama más grandota que se puede enviar es de 1500 bytes. Bien, el tamaño de una trama transmitida es menor que el mínimo o mayor que el máximo. El dispositivo receptor descarta la trama. Es probable que los cuadros descartados sean el resultado de colisiones u otras señales no deseadas. Se consideran inválidos. Las tramas Jumbo suelen ser compatibles con la mayoría de los conmutadores. O sea, estamos hablando de los dispositivos Switch, las tarjetas NIC de Fast Ethernet, o sea, de una velocidad de 100 megabits por segundo, o gigabit Ethernet, que estamos hablando de 1000 megabits por segundo, o 1 gigabit por segundo. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí en la imagen, pues, la estructura de esta trama. Si observan, los ocho primeros bytes son el preámbulo. Es donde se empieza a enviar la señal a la red local y entonces empiezan a detectar que alguien quiere transmitir y separan los demás. Luego tenemos los seis bytes siguientes, que es la dirección MAC destino. Bueno, acuérdense que el direccionamiento MAC es un direccionamiento de capa 2, o sea, de capa de enlace de datos, y utiliza 12 números hexadecimales. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos seis bytes para la dirección destino, o sea, dónde se va a enviar esta trama. Y tenemos otros seis bytes que van a incluirse dentro de la trama completa de quién envía la información. O sea, muy importante saber a dónde va y quién envía la información. Luego tenemos el tipo de trama, si es inalámbrica, si es cableada, y la longitud, la longitud de la trama en esos dos bytes. Luego vienen por los datos, que van, o siguen de los 45 bytes a los 1500 bytes, si es de 1500 bytes, le vamos a llamar jumbos, o tramas bebés gigantes. Y tenemos, por último, el FCS, que es los cuatro bytes que se utilizan para saber si la información llegó completa, si llegó completa toda la trama de pulsos y no hubo errores. Dirección MAC de Ethernet. Ok. Una dirección MAC, o sea, una dirección de control de acceso al medio de la tecnología Ethernet, de estas redes locales, constan de un valor binario de 48 bits, expresado con 12 valores hexadecimales, o sea, 12 números que van a utilizarse en un rango de 0 a la letra F, cada número hexadecimal. Bueno, ahí 8 bits es un byte, acuérdense que 8 bits es un byte, y es una agrupación binaria, o sea, que estamos hablando de que cuatro números binarios hacen un número hexadecimal. Si los agrupamos en dos números binarios, estamos hablando de un byte, y esos dos números hexadecimales, que son del 0 a la F, compuestos por cuatro bits, si los juntamos serían 8 bits, serían 8 bytes completos. Entonces, podemos tener combinaciones de 8 ceros hasta 8 unos. Recordemos que los 8 unos harían referencia a las dos letras F, F, ¿sí? Sería el máximo. Y por lo general, esa dirección se utiliza como una dirección de difusión, o broadcast. Cuando se usa hexadecimal, los ceros iniciales siempre se muestran para completar la representación de 8 bits. Por ejemplo, el valor binario 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, se representa en hexadecimal como 0 a. Acuérdense que los cuatro primeros ceros, pues, hacen referencia al cero. Ahora, los otros cuatro, ahí tenemos 1, 0, 1, 0, el primer 1, su peso es de 8, y el segundo 1, su peso es de 4, es de 2, perdón. Entonces, estamos hablando de 8 más 2, 10. Pero no podemos escribir el 10, entonces se utiliza una letra hexadecimal, y la letra para hacer referencia al 10 es la letra A. Por eso, el hexadecimal es 0 a. Los números hexadecimales suelen representados por el valor presidido de 0x. Entonces, cuando vean en un mapeo de bits o de memoria 0x, estamos hablando de que lo que sigue es un número hexadecimal. Y tenemos ahí el ejemplo 0x73. O sea, ese 73 o 73, mejor dicho, es un número hexadecimal. Para distinguir entre los valores decimales y hexadecimales cuando tenemos una documentación. Entonces, ahí 0x representa números hexadecimales. El hexadecimal también puede estar representado por un subíndice 16, el número hexadecimal seguido de una H. Por ejemplo, ese 73 puede ser representado también como 73H. O también como un subíndice, o sea, abajito, un 16. Vamos a la dirección MAC Ethernet. Aquí tenemos una dirección MAC y vamos a observar que está compuesta de dos segmentos principales. Uno se llama OUI, el identificador único de la organización. Y tenemos la otra mitad, que es el valor asignado por el proveedor. Es un valor hexadecimal asignado por el proveedor. O sea, los fabricantes de tarjetas de red o de dispositivos de red tienen que tener registrado un identificador de organización único. Entonces, tenemos que de esos 48 bits representados con 12 dígitos hexadecimales o 6 bytes, la mitad, estamos hablando de 3 bytes o estamos hablando de la mitad de 48, 24 bits, representan a la organización y los otros 24 representan la continuidad de esa organización, cómo está manejando las asignaciones a los dispositivos que está vendiendo o está creando. Entonces, tenemos ahí dos partes principales. Entonces, la OUI y el otro que es el valor asignado por el vendedor. Ahora, si observan ahí en la imagen, tenemos los unos que están arriba, tenemos 48 unos. Esos son los 48 bits que les estoy mencionando. Cuéntense que un bit puede ser la representación de un 1 o un 0. Ahora, 4 bits, haciendo la combinación de esa representación, podemos representar un número hexadecimal. Ahí está en color naranja y la letra X. Entonces, ahí, esos 4 unos, esos 4 bits, pueden representar del 0 hasta la letra F. ¿Sí? Ahora, dos números hexadecimales, como son 8 unos, representan un byte. Entonces, podemos decir, en resumen, con esa gráfica, tenemos el tamaño de la longitud de esta dirección MAC como 48 bits, que son los 48 unos que tenemos arriba, o tenemos 12 dígitos hexadecimales, que son los cuadritos que están en X, que son 12, 12 números hexadecimales, o tenemos abajo en amarillo los 6 bytes. ¿Ok? Entonces, eso hay que considerarlo y hay que anotarlo y grabárselos de memoria. Ahí se los encargo, como las tablas de multiplicar para su carrera, esto lo tienen que saber de memoria. Bueno, luego tenemos el procesamiento de esas tramas. Cuando un dispositivo reenvía un mensaje a una red Ethernet, el encabezado Ethernet incluye una dirección MAC origen y una MAC destino. Como cuando ustedes envían una carta tradicional, o sea, a través de ya sea de correo electrónico o correo convencional, pues tienen que saber a dónde va esa carta y quién la envía. Igual aquí en las tramas, o sea, quién envía esa trama, la información y quién la va a recibir. Entonces, cuando una MAC recibe una trama de Ethernet, examina la dirección MAC de destino para ver si coincide con la dirección MAC física que está almacenada en la memoria RAM. Acuérdense que la memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio. Es una memoria que si cerra la luz o si desconecta el dispositivo, pues se borra. Estamos hablando que aquí, temporalmente, estas tramas son almacenadas en la memoria RAM de esa tarjeta MAC. No tiene caso estarlas guardando como si fuera un disco duro. ¿Por qué? Porque estas tramas van a ir cambiando a lo largo de las conexiones y a lo largo del tiempo. Entonces, por eso se utiliza una memoria que solamente es temporal. Ahora, si no hay coincidencia, el dispositivo descarta la trama y si hay coincidencia, envía la trama a las capas del modelo OSI donde ocurre el procesamiento de desencapsulamiento. O sea, que si no detecta dentro de su tabla que esa dirección es válida, pues la borra. Sí, por eso se utiliza esa memoria dinámica RAM. Dice ahí una nota, las tarjetas NIC, cuando hablamos de NIC, acuérdense que es la tarjeta de interfaz de red. O sea, es el puerto que tenemos ahí de conexión. Puede ser alámbrico o puede ser inalámbrico. Entonces, las NIC también aceptan tramas y la dirección MAC destino es un grupo de difusión o multidifusión, la cual es miembro del host. O sea, que también puede aceptar tramas que se utilizan para enviar información a todos los componentes de la red. Por ejemplo, cuando se atasca la red, o sea, cuando hay una colisión, la primer computadora que detecta esa colisión manda un broadcast, manda una señal de difusión a todas las computadoras indicando que el medio se atascó. Cuando hablamos de multidifusión, hablamos de tramas como si, por ejemplo, esas computadoras pudieran ser cámaras de videovigilancia. Entonces, estas cámaras de videovigilancia, para no estar rendiendo a cada servidor o a cada cliente la información de video, pues se utiliza la multidifusión. Bien, luego dice cualquier dispositivo que sea la fuente o destino de la trama Ethernet tendrá una NIC Ethernet y por lo tanto una dirección MAC. Esto incluye estaciones de trabajo, servidores, impresoras, dispositivos móviles y routers. O sea, una dirección MAC. Todo dispositivo que se conecte a una red, ya sea Wi-Fi inalámbrica o red cableada, pues todos tienen una dirección MAC. Hasta su teléfono que están usando, su teléfono celular. Si se conecta a la Internet, tiene una dirección MAC. Inclusive, hay varios proveedores de servicios que dan acceso a los servicios de red a través de las direcciones MAC. Ok, tenemos la dirección MAC de unidifusión. Cuando hablamos de unidifusión o unicast en inglés, estamos hablando de comunicación de uno a uno. O sea, de un origen a un destino. Entonces, aquí en esta tecnología Ethernet, se utilizan diferentes direcciones MAC para las comunicaciones de unidifusión. Difusión, multidifusión de capa 12. Recordemos que estamos en una red de broadcast. Son redes de broadcast. La IPv4 que estamos analizando son redes de difusión. Y vamos a ver más adelante que tenemos todo un esquema de direccionamiento también de capa 3 para saber señales que son de difusión, de multidifusión y de unidifusión. ¿Sí? Bien. Tenemos que una dirección MAC. Estamos ahorita en la capa 2. Después vamos a hablar de la capa 3 que habla de estas direcciones IP. Y esas, a diferencia de estas direcciones MAC, se supone que estas direcciones MAC son grabadas físicamente en dispositivos, en su dispositivo, ¿no? ¿Sí? O sea, es un mecanismo, pues, seguro para que sepamos que efectivamente es el dispositivo. Claro, los hackers y hay ya, pues, entes maliciosos que tienen software para modificar esas direcciones MAC, ¿no? Bien, pero eso es otra historia. Después platicaremos sobre seguridad en redes. Entonces, aquí la dirección MAC de unicas, o sea, de unidifusión, es la dirección única que se utiliza cuando se envía una trama desde un único dispositivo de transmisión a un único dispositivo destino. O sea, de uno a uno. El proceso que utiliza el host de origen para determinar la dirección MAC de destino asociada a una dirección IPv4 se conoce como protocolo de resolución de direcciones ARP. Que vamos a hacer prácticas también con este protocolo ARP. Entonces, cuando hablamos de ARP, estamos hablando del protocolo de resolución de direcciones. O sea, está casado una dirección IP con una dirección MAC. El proceso que utiliza un host de origen para determinar la dirección MAC de destino asociada a una dirección IPv6 se conoce como Neighbor Discovery, ND. Ya que tenemos que el IPv6 ya no son redes de difusión. Es otro mecanismo. Tenemos, como nota, la dirección MAC de origen siempre debe ser unidifusión. Ok, tenemos las direcciones MAC de difusión. Cuando hablamos de difusión, hablamos de una señal que todos los dispositivos la van a escuchar y la van a tal vez procesar. Sí, cuando lo ponemos en una analogía de la vida, cuando hablamos de direccionamiento de unidifusión es cuando ustedes están platicando con su compañero o compañera uno a uno. Cuando hablamos de difusión es como, por ejemplo, cuando el profesor está en el salón de clases y está hablando con todo el grupo. Ahí tenemos una difusión y todos calladitos y escuchando al profesor. Lo que estoy haciendo yo ahorita con ustedes es una difusión. Si yo estuviera comunicándome con una parte, nada más, tres o cuatro de los que están conectados, eso le llamaríamos multidifusión. O sea, nada más a unos pocos. Si yo nada más me comunico con uno de ustedes, estamos hablando de unidifusión. Bien, entonces aquí estamos hablando cuando el dispositivo se conecta con todos. Difusión. Entonces, cada dispositivo de la red LAN Ethernet recibe y procesa una trama de difusión Ethernet. Las características de una transmisión Ethernet son las siguientes. Entonces, tiene una dirección MAC destino y se observan que son los doce números hexadecimales, los doce dígitos, con la letra F. O sea, son las, es la última dirección posible. Si, estamos hablando de 48 unos, unidades en binario. Entonces, esa señal la vamos a conocer como un broadcast. Y el broadcast es una señal de difusión. Entonces, cuando se envía la dirección destino con esa dirección F, 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 F. O sea, los doce, las dos números F. Todas las computadoras o todos los dispositivos terminales que están conectados a la red tienen la obligación de escuchar la trama. bien está inundado todos los puertos del conmutador ethernet excepto el puerto entrante si nuestro enviado por el router el router es un dispositivo que vamos a ver más adelante que utiliza direcciones ipad para el envío de los paquetes y no direcciones mac a diferencia del que estamos viendo ahorita que se llama es que el switch es ese símbolo que tenemos ahí que es como una cajita que tiene flechas dos flechas hacia la izquierda y dos flechas a la derecha físicamente ustedes lo reconocen que tiene muchos muchas entradas para los cables de red si tiene muchos puertos y esos puertos pues son son puertos lan puertos de red local entonces si los datos de encapsular son un paquete de broadcast ipv4 cuando hablamos de broadcast ipv4 estamos refiriéndonos a la última posibilidad de la combinación del byte que es 255 como ven en la ilustración que está ahí donde dice destina ip tenemos 192 168 1 255 cuando termina en 255 una red que en este caso clase c estamos entendiendo que esa dirección ip también es un broadcast y entonces hay los dispositivos de la siguiente capa que es el router tendrán la obligación de enviarlo a todos entonces también el direccionamiento ipv4 tiene un broadcast como dice esto significa que el paquete contiene una dirección ipv4 de destino que tienen todos los unos en la parte de jos o sea los 8 unos pasados a decimal a diferencia de la dirección mac s de hexadecimal la dirección ip es decimal pues es el número 255 como ya lo vimos anteriormente en las conversiones esta numeración en la dirección significa que todos los dos de esa red local dominio de difusión reciban y procesan el paquete a diferencia de la capa 1 que son tramas entonces capa 2 utiliza tramas la dirección de difusión es los 12 números en f y la capa 3 también tiene una señal de difusión pero ahí utiliza en números decimales y el número 255 sería la última posibilidad bien vamos a la multidifusión cuando hablamos de un grupo de dispositivos que pertenecen al mismo grupo de multifusión recibe y procesa una trama de multifusión éterna yo les comentaba que algo muy rápido y práctico para entender la multidifusión son las cámaras de vídeo vigilancia o sea podemos tener una cámara en nuestra casa de vídeo vigilancia y con una dirección ip y a través de nuestros celulares ver esa cámara con nuestra aplicación podemos tener tres celulares conectados a esa misma cámara sí pero la cámara no va a enviar a cada celular una información específicamente sino que envía una una sola a este trama y la van a procesar los tres celulares envía la información no repetida tres veces sino la envía una sola y la reciban los tres celulares como es en tiempo real ahí no hay problema si algún celular no la no la recibe en un cierto tiempo si se vuelve a conectar que la vuelvo a recibir si a menos de que tenga un mecanismo es el este el deber repos para grabar y ustedes regresar la grabación esa es otra es otra cosa pero ella sería entonces ya no sería una multidifusión ya sería una unidifusión porque usted está pidiendo revisar el vídeo en un tiempo determinado si hay observan en la en la ilustración por ejemplo en las en las este cámaras ip se utiliza la dirección 224 inicia con lo con la dirección ip 224 está ese ese 224 ya está reservado para todo este tipo de dispositivos que envían envían multidifusiones ya está ya está asignado por los creadores de este estándar ipv4 bien ahora fíjense en la si hay una dirección mac destino 0 1 0 0 5 cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión ipv4 y una dirección mac destino 3 3 3 3 cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión ipv6 o sea tenemos rangos rangos que van a distinguir entre direcciones de multidifusión ipv4 que es 0 1 0 0 5 y direcciones de multidifusión ipv6 o sea la versión 6 del protocolo de internet 3 3 3 3 existen otras direcciones mac destino de multidifusión reservadas para cuando los datos encapsulados no son ipv6 como el protocolo de árbol de extensión estp que lo vamos a ver posteriormente cuando hablamos de un árbol hablamos de una topología donde tenemos una especie de ra de de raíces o de ramificaciones y tenemos entonces un punto central y a través de ese punto central se van haciendo las conexiones si entonces vamos a ver posteriormente ese ese protocolo igual ese protocolo utiliza entonces direcciones mac para multidifusión reservadas si bien luego tenemos que se inundan todos los puertos del computador ethernet exceptuando el puerto entrante al menos de que el computador esté configurado para la indagación de multidifusión no es enviado por el enrutador a menos de que el enrutador se esté configurando para enrutar paquetes de multidifusión observan ahí la gráfica tenemos la computadora y h1 y tenemos un switch y no envía a todos envía nada más a un grupo de tres dispositivos en ese caso entonces ahí hay una selección eso es la multidifusión una selección hacia ciertos dispositivos y bueno debido a que las direcciones de multidifusión representan un grupo de direcciones a veces denominado grupo de juegos sólo se pueden utilizar como destino de un paquete el origen siempre tiene una dirección de unidifusión al igual que con las direcciones de unidifusión y difusión la dirección ip de multidifusión requiere una dirección mac de multidifusión correspondiente bueno pero aquí entraría una pregunta ok entonces la cámara con la computadora nada más envía una trama sí entonces cómo le llega a las demás bueno hay el dispositivo el switch o router si si él es a esa es el inicio ya sea 0 1 0 0 5 e o 3 3 3 3 en el caso del switch va a enviar nada más a cierto grupo de acuerdo a la dirección ip que esté configurado ok bien tabla de direcciones mac bueno aquí tenemos algunas nociones básicas de los switches switches es el conmutador lan el de ese dispositivo que les comento que tiene varios puertos y ustedes lo han visto seguramente bien un switch ethernet de capa 2 usa direcciones mac de capa 2 para tomar decisiones de reenvío no tiene conocimiento de los datos o sea del protocolo que se transportan en la porción de datos de la trama como el paquete ip un mensaje a rp o un paquete ip veces dm el switch toma en el de todo el switch toma sus decisiones de reenvío basados únicamente las direcciones mac ethernet de capa 2 o sea esto es muy importante el switch solamente va a procesar entonces direcciones de capa 2 si a menos de que sea un switch de de multicapa como existe actualmente un switch ethernet examina su tabla de direcciones mac para tomar una decisión de reenvío para cada trama a diferencia de los hubs cuando hablamos de hubs ethernet heredados estamos hablando de unos dispositivos pues ya desuso ya muy antiguos que lo que hace nada más era repetir la información que entraba a la información en un puerto del dispositivo y nada más lo que hacía era repetirlo a todos los demás si está que por el puerto donde entró la la información cuando hablamos de un conmutador estamos hablando de un dispositivo más inteligente que ese repetidor que ese hub o sea el switch tiene un sistema operativo que pues procesa la información y determina a dónde se va a enviar o sea ya hay una toma de decisiones entonces podemos decirle que tiene ahí un grado de complejidad mayor y de inteligencia supongamos no nota a veces la tabla de direcciones mac se conoce como tabla de memoria de contenido direccionable cam cam a veces conoce así no la tabla de direcciones mac se conoce como cam bien examinar las direcciones mac de origen aprender fíjense el switch o el dispositivo que tienen ahí en su casa que conecta a todos los las computadoras ya sea inalámbricamente o alámbricamente en su red que tengan ahí en su casa o en el laboratorio o en una red local pues no vienen preconfigurados las direcciones mac de cada dispositivo si porque porque esos dispositivos son estándares los puedes conectar te los venden y lo puedes conectar en cualquier lado para que tengas tú una red local pero cada dispositivo que tienen en su casa o en el laboratorio o en la universidad o en una oficina pues cada uno tiene una dirección más diferente si entonces es ilógico que ya vengan preconfigurados con las direcciones de que van a tener acceso a los dispositivos entonces ahí lo que tiene que hacer el dispositivo para encontrar esas direcciones de acceso de cada dispositivo de la red local es a través de aprender qué direcciones mac tiene cada dispositivo entonces lo que va a hacer es revisar cada trama que se envía que se ingresa al dispositivo al switch para obtener una información nueva esto se realiza examinando la dirección mac del origen de la trama y el número del puerto por el que ingresó al switch si la dirección mac de origen no existe se la agrega a la tabla junto con el número de puerto de entrada o sea ahí su tabla de direcciones mac tiene varias cosas entre ellas la dirección mac por la que entró y el puerto cual entró esta información para tener estas tablas actualizadas si la dirección mac del origen existe el switch actualiza el temporizador de actualización para esa entrada o sea que siempre hay un tiempo que va a estar revisando que se envíen tramas porque puede existir que tú conectas un dispositivo y ese dispositivo pues te fuiste de tu casa o ya no se conectó en el laboratorio y entonces sería impráctico tener esa dirección porque va a causar errores entonces borrarla en forma manual o sea que alguien entrara al dispositivo y la borrara pues también es es impráctico entonces lo que se hace es que ese dispositivo tiene un tiempo para tener esa dirección cuando pasa ese tiempo la va a borrar forma automática ok la mayoría de los switches eternan guardan una entrada en la tabla durante cinco minutos o sea es el tiempo de duración de esa dirección en su tabla de direcciones mac si se nota si la dirección mac del origen existe la tabla pero no un puerto diferente el switch la trama como una entrada nueva la entrada se reemplaza con la misma dirección mac pero con el número de puerto más actual o sea puede ser que también el dispositivo haya cambiado de puerto si y entonces si entra por el otro puerto pues borra borra la otra y la considera entonces que se cambió de puerto y borraría por el primero que entró por el puerto que entró primero no también eso puede suceder otra cosa que también es podemos manipular las direcciones mac o sea que direcciones mac va a aceptar cada puerto podemos darle un nivel de seguridad que lo vamos a hacer más adelante donde hábilmente pues este ahí el que lleve la configuración de esa red pues no va a poderse conectar otro dispositivo ese puerto excepto el que tenga esa dirección mac es un nivel de seguridad bueno seguiendo con este con este método del switch de reenvío también va a buscar la dirección mac destino que esa es otra cosa el switch va a aprender la dirección mac de cada puerto si o sea dirección mac por puerto no pero va a tomar también decisiones de envío y entonces buscan esa tabla si está ahí localmente en ese mismo switch si tiene localmente la dirección mac a la que se va a enviar entonces ese es otro mecanismo si la dirección mac de destino es una dirección de unidifusión el switch busca una coincidencia entre la dirección mac destino de la trama y una entrada de la tabla de direcciones mac la dirección mac de destino está en la tabla reenvía la trama por el puerto especificado si la dirección mac destino no está en la tabla el switch reenvía la trama por todos los puertos excepto el de la entrada esto se conoce como unidifusión si la dirección mac destino de difusión o multidifusión la trama también se envía a todos los puertos salvo la entrada o sea cuando desconoce el dispositivo el switch desconoce que dirección mac destino a donde se va a enviar porque no está en su tabla entonces tiene que hacer algo envía una difusión o multidifusión bien tenemos ahí el filtrado de las tramas entonces tenemos que a medida que un switch recibe tramas de diferentes dispositivos puede completar la tabla de direcciones mac examinando la dirección mac de cada trama cuando la tabla de direcciones mac del switch contiene una dirección mac destino puede filtrar la trama y reenviar a un solo puerto cuando ya hay una convergencia ya el switch aprendió que computadoras tiene conectadas en cada puerto con que dirección mac y entonces a través de esa tabla de direcciones mac pues puede tomar ya las decisiones de envío y ya no envía a todos los puertos sino nada más envía un puerto específico como muestra y la gráfica ahí la computadora a se quiere conectarla con la computadora este de pero previamente la computadora tuvo que haber enviado una trama y la computadora de tuvo que haber enviado una trama al switch para que se haya grabado en la tabla de direcciones mac del switch y poder tomar la decisión del switch de quien envía la trama y a donde va ok bueno estos son videos que posteriormente ustedes los pueden ver en en el libro electrónico bien tenemos los métodos de de reenvío de tramas de los switches cisco exclusivamente de los switches de la marca cisco los switches utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para el switching de datos entre puertos de de la red entonces tenemos el primero que se llama conmutación de almacenamiento y reenvío el otro se llama conmutación de corte entonces aquí recibe toda la trama y garantiza que la trama es válida si el c rec que es el control de redundancia cíptica es válido o sea que la trama llegó completita el switch busca la dirección de destino que determina la interfaz de salida luego la trama se reenvía desde el punto correcto pero aquí en este tipo de conmutación el switch recibe todo completito toda la trama completita la almacena temporalmente en una memoria caché en el puerto para procesarla y enviarla completa al punto correcto entonces es una garantía de que lo que va a reenviar pues está completa y es válida pero existe también conmutación de corte este método de reenvío de trama reenvía la trama antes de que se reciba por completo como mínimo se debe leer la dirección de destino para que la trama se pueda enviar aquí tenemos ventajas y desventajas la ventaja en la conmutación por corte que es más rápido elevas la velocidad de tu transferencia de tu red LAN pero el problema es de que si se están reenviando tramas mochas pues entonces ya se envió y entonces el destino pues tiene que descartarlas entonces también ahí habría que valorar si es conveniente o no configurarlo a conmutación de corte aquí tenemos que una gran ventaja de la conmutación de almacenamiento y reenvío es que determina si una trama tiene errores antes de propagarla cuando se detecta un error de la trama de switch la descarta el proceso de descarte de las tramas con error reduce el ancho de banda consumido por los datos dañados en el switching de almacenamiento y envío requiere para el análisis la calidad de servicio cuando hablamos de QS estamos hablando de un nivel de calidad donde vamos a tener selección de tanto de servicios o sea de comunicaciones de si vamos a darle prioridad a los transmisiones en vivo videollamadas, streamings y vamos a darle prioridad pues más baja por ejemplo transferencias de un correo, de un simple correo ¿no? pero aquí para el switching de almacenamiento de reenvío con la calidad del servicio si se requiere que se llegue toda la trama y sea válida y se envíe entonces aquí en las redes convergentes donde se necesita una clasificación de la trama para decidir el orden de prioridad del tráfico por ejemplo los grupos de datos de voz sobre IP deben tener prioridad sobre el tráfico de navegación web es lo que les comentaba o sea si ustedes están haciendo una llamada telefónica por IP pues deben tener mayor prioridad que el tráfico de navegación de buscar una página puede ser que tú estés buscando la página y se tarden unos segundos o unos minutitos más no hay problema pero no puede ser en la voz porque ya no entenderían qué es lo que están diciendo no se escucharía entrecortado a la voz o mocha entonces ahí la calidad de servicio pues eleva a eso le da prioridad a cierto tipo de flujo ¿ok? y utiliza el almacenamiento de envío ok, ahora vamos a poner una analogía si ustedes están recibiendo alguna mercancía y entonces no la examinan completamente y así la mandan pues no saben si la mercancía pues está en buen estado pero si la examinan entonces hay garantía de que de que lo que están reenviando pues está en buen estado ¿sí? eso es más o menos estos métodos de reenvío de tramas en los switches tenemos que la conmutación de corte pues es es una conmutación más rápida ok, este tipo de conmutación llamado switching el dispositivo actúa sobre los datos apenas los recibe incluso si la transmisión aún no se completó el switch almacena la cantidad suficiente de trama como paralela dirección más destino para que pueda determinar a qué puerto debe reenviar los datos el switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores de trama a continuación se presentan dos variantes del switching por método de corte una se llama conmutación de avance rápido o sea ofrece el nivel más bajo de latencia cuando hablamos de latencia hablamos del tiempo en que trataba una información entrar a un dispositivo y salir ok, de ese mismo dispositivo o sea al reenviar inmediatamente un paquete después de leer la dirección MAC destino o sea tiene que leer la dirección MAC destino para reenviar inmediatamente que la ley ya está reenviando la información al puerto pues que es el destino como el switching de reenvío rápido comienza a reenviar el paquete antes de recibirlo por completo es posible que a veces los paquetes se distribuyan con errores la tarjeta NIC de destino descarta el paquete defectuoso al recibirlo o sea la interfaz de su dispositivo de red pues a él sí le va a llegar toda la trama pero le llegó mucha entonces pues lo va a descartar y va a pedir que se reenvíe otra vez entonces ahí tenemos que que ahí tenemos problemas también porque si hay muchas tramas mochas entonces se va a perder o va a haber más tiempo para la comunicación y la transferencia de la información el switching de envío rápido es el método de corte típico tenemos también otro método que se llama conmutación sin fragmentos un compromiso entre la latencia y la alta integridad de la conmutación de almacenamiento y reenvío de la baja latencia y la integridad reducida de la conmutación de avance rápido el conmutador almacena y realiza una verificación del error de los primeros 64 bits de la trama antes de reenviar debido a que la mayoría de los errores y colisiones de red se producen durante los primeros 64 bytes esto garantiza que no se haya producido una colisión antes de reenviar la trama o sea aquí tenemos una estadística entonces alguien ahí estuvo midiendo y estuvo observando que si después de los 64 bytes de transmisión pues ya es muy difícil que la trama vaya mocha entonces o con errores entonces ahí este tipo sin fragmentos entonces garantiza un poquito más eleva un poquito más la integridad y la latencia también la eleva un poquito más pero es mucho más rápido que el método de almacenamiento y envío tenemos la memoria intermedia en los conmutadores estos conmutadores o switches Ethernet pueden usar una técnica de almacenamiento en buffer cuando hablamos de buffer hablamos de una memoria que temporalmente almacena algo y lo después lo que almacena lo va a reenviar no se queda con esa información a diferencia de una memoria RAM una memoria de solo lectura o una memoria RAM que puede tener ahí mientras no se vaya la energía en esa memoria almacenar cierta información el buffer recibe algo lo mantiene en cierto tiempo y lo reenvía y esto lo hacemos para almacenar temporalmente estas tramas antes de reenviarlo o cuando el puerto del destino está ocupado debido a la congestión cuando hablamos congestión hablamos cuando está saturada la red cuando tenemos ahí que el procesamiento en el dispositivo se está elevando entonces tenemos que memoria basada en puerto y memoria compartida la memoria basada en puerto tenemos que las tramas se almacenan en colas cuando hablamos de colas estamos hablando de información que se va metiendo uno después del otro como cuando hablamos de las colas para ir a comprar tortillas o sea se van formando y ahí poco a poco se va a ir procesando como vayan llegando que se lanzan a puertos específicos de entrada y salida una trama se transmite al puerto de salida solo cuando todas las tramas por delante en la cola se han transmitido con éxito es posible que una sola trama demore la transmisión de datos de todas las tramas almacenadas en la memoria debido al tráfico del puerto del destino o sea que hoy es susceptible al tráfico cuando hablamos de memorias basadas por puertos esta demora se produce aunque las demás tramas se puedan transmitir a puertos de destino abiertos o sea que es como si ustedes están formados en la cola de las tortillas pues no les gustaría que la persona que va atrás de ustedes pues le den le den sus tortillas antes que ustedes pero tenemos la memoria compartida aquí por ejemplo en esa analogía de las tortillas podemos tener que ustedes nada más van por un kilo de tortillas o al revés mejor ustedes van por 20 kilos de tortillas y dos personas atrás nada más van por medio kilo entonces la persona que está en la tortillería puede decir a ver tú que tienes medio kilo de una vez te lo doy aunque haya llegado después ya que ustedes pues van por 20 o 30 kilos de tortillas es mucho mayor y eso se ha dado entonces así en esta analogía de la vida la memoria compartida es similar a esto que les acabo de decir deposita todas las tramas en un buffer de memoria común compartido por todos los puertos del switch y la cantidad de memoria intermedia requerida por un puerto se asigna dinámicamente las tramas de buffer están vinculadas dinámicamente al puerto del destino lo que permite recibir un paquete en un puerto y luego transmitirlo en otro puerto sin moverlo a una cola diferente o sea que es más dinámico podemos sustraer las tramas independientemente del tiempo el almacenamiento en buffer de memoria compartida también se da como resultado tramas más grandes que se pueden transmitir con menos tramas abandonadas esto es importante con la conmutación asimétrica que permite diferentes velocidades de datos en diferentes puertos por lo tanto se puede dedicar más ancho de banda a ciertos puertos por ejemplo puerto del servidor cuando hablamos de de conmutación asimétrica si vamos a a manejarlo como cuando vamos a a un paseo y vamos a correr no vamos ahí todos los cuates no entonces este o en bici unos son más rápidos que otros no si si todos fuéramos a la velocidad del más lento pues aunque tengas una 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 bicicleta de carreras o de monta pero en perfecto estado y tú seas atlético tendrías que esperar al que está lento si y eso pues retrasaría todo el envío de la información en ese caso retrasaría todos los integrantes del del convoy de de bicicletas no entonces si utilizamos el almacenamiento por buffer y memoria compartida entonces podemos hacer que las los que son más lentos almacenarlos temporalmente en un en un espacio y los más rápidos en otro y estar entonces este conmutando o sea seleccionando entre los rápidos y los lentos eso eleva el desempeño de la red conocido en inglés como el performance ok tenemos la configuración duplex y la velocidad ahora vamos al puerto vamos a a cómo se comunica en la computadora o el dispositivo celular o tablet a la red pues tenemos dos de las configuraciones más básicas del switch son el ancho de banda velocidad y la configuración duplex para cada puerto del switch individual es fundamental que la configuración duplex y el ancho de banda coincida entre el puerto del computador y los dispositivos conectados entonces tenemos ahí primeramente nosotros podemos configurarlo en forma estática o sea cuando hablamos de estática y configuración estática forzamos al dispositivo a configurar lo que acepte ya sea en este caso full duplex o hal duplex si eso que beneficia beneficia que ya que ya no va a haber un diálogo entre el switch y la computadora y eso se convertiría en tiempo o sea en la velocidad de conexión no la transferencia en la velocidad de conexión bueno pero que que problemas puede tener eso bueno puede ser que que el puerto de la computadora pues esté dañado en unos en unos pares de hilos entonces forzarlo a una velocidad full duplex supongamos tendríamos que tener la garantía de que estaban funcionando los cuatro hilos en el puerto de tu computadora y que tal si no entonces ahí no se va a poder comunicar o haber errores entonces los switch cuando lo compras tiene algo que se llama configuración dinámica y cuando hablamos de configuración dinámica es una configuración que el switch va a calcular automáticamente bueno pues está súper ¿por qué entonces la configuro? ¿por qué la otra sería válido configurarlo manualmente? porque configurarlo manualmente tenemos la la el poder de decir que cuántos pares voy a usar qué tipo de 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 dirección voy a aceptar y entonces tengo un nivel de control mayor siempre va a haber el control versus o sea contra la parte dinámica ¿si? cuando tenemos todo en forma dinámica en forma automática pues el nivel de seguridad de su red es mucho más bajo ¿si? entonces tenemos dos formas se llama full duplex ambos extremos de conexión pueden enviar y recibir simultáneamente semi duplex solo uno de los extremos de conexión puede enviar datos a la vez bien tenemos la autonegociación que es la configuración dinámica que les digo Ethernet en esta en esta parte de la autonegociación es una función optativa que se encuentra en la mayoría de los switches Ethernet y NIC que permite que dos dispositivos negocien automáticamente las mejores capacidades de velocidad y duplex ¿si? hablamos de velocidades de 10 megabits por segundo 100 megabits por segundo 1000 megabits por segundo que es un gigabit ahorita tradicionalmente ya existen velocidades más altas de 10 100 y si observan son múltiplos de 10 ¿no? ¿para qué? para la compatibilidad los puertos gigabits Ethernet solo funcionan en duplex completo para llegar a esas velocidades lo que se hace ahí es sumar cada par con 250 megabytes sumados nos darán 1000 megabits por segundo un gigabit tenemos la configuración duplex y velocidad la falta de coincidencia duplex es una de las causas más comunes de los problemas de rendimiento de las redes Ethernet de 10 megabits o 100 megabits por segundo se produce cuando un puerto del enlace funciona en forma semi duplex mientras que el otro puerto opera en duplex completo en full duplex esto sucede cuando uno o ambos puertos del enlace se restablecen y el proceso de autonegociación no configura ambos participantes del enlace de la misma manera también puede ocurrir cuando los usuarios reconfiguran un lado del enlace y olvidan reconfigurar el otro ambos lados de un enlace debe tener activada la autonegociación o bien ambos deben tenerla desactivada la práctica recomienda es configurar ambos puertos del switch Ethernet como duplex completo entonces ahí podemos tener un error de comunicación si supongamos que ustedes configuraron full duplex en el switch y el otro switch lo configuraron como hard duplex pues no va a haber una transferencia si si ambos están en autonegociación pues va a haber y si ambos están configurados correctamente con la misma velocidad y el mismo forma de transmisión pues va a haber va a haber una transferencia correcta tenemos el auto MD ix las conexiones entre dispositivos requerirán el uso del cable cruzado o directo el tipo de cable requerido depende dependía del tipo de dispositivos de interconexión una conexión directa entre un router y un host requiere de una conexión cruzada acuérdense cable cruzado entre router y host actualmente la mayor parte de los dispositivos admiten la característica de interfaz cruzada automática dependiente del medio auto MD ix cuando está habilitado el computador detecta automáticamente el tipo de cable conectado al puerto y configura las interfaces en consecuencia o sea cuando tenemos que conectamos un cable directo en vez de cruzado entre una computadora y otra o un router y una computadora si tiene los dispositivos tienen esta autonegociación de MD ix entonces configuran para que funcione con cable directo de eso se trata ¿no? entonces más que nada es poder utilizar dos cables ¿no? aunque no sea el cable correcto bien la función está habilitada de manera predeterminada en los conmutadores que ejecutan Cisco iOS Relays 2.2 y posterior sin embargo la característica puede estar deshabilitada por esta razón siempre se debe utilizar el tipo de cable correcto y no confiar en la función auto MD ix y ese es uno de los de los errores de las prácticas común este que llegan y no no hay conexión ingeniero ¿qué pasa? el cable si funciona y todo pero ¿qué pasa? que el cable no es el correcto y el dispositivo no tiene esta autonegociación entonces no se va a comunicar entonces entre un router y una computadora el cable debe ser cruzado entre una computadora y otra computadora el cable debe ser cruzado entre un switch y otro switch el cable debe de ser cruzado el auto m de ix se puede volver a builtar mediante el comando de configuración de interfaz automática de m de ix que vamos a hacer en práctica bueno ¿qué aprendimos en este módulo? vamos al resumen ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física los estándares que definen ethernet los protocolos de capa 2 y las tecnologías de capa 1 ethernet utiliza dos capas la llc que es el control de enlace lógico y la y la subcapa mac que es control de acceso medio de capa de enlace de datos para operar los campos de trama ethernet son delimitador de tramas de preámbulo inicio dirección mac destino dirección mac origen el tipo de ethernet datos y el control de errores fcs la el direccionamiento mac proporciona un método para la identificación del dispositivo en la capa de enlace de datos del modelo OSI una dirección mac de ethernet es una dirección de 48 bits expresada con 12 dígitos hexadecimales o 6 bytes 6 bytes también aprendimos cuando un dispositivo reenvía un mensaje de una red ethernet el encabezado ethernet incluye las direcciones mac origen y destino el ethernet se utiliza en diferentes direcciones mac para las comunicaciones de unidifusión que es 1 a 1 difusión que es 1 a todos y multidifusión que es de 1 a varios de capa 2 aprendimos también que un switch ethernet de capa 2 toma sus decisiones de reenvío basándose únicamente en las direcciones mac ethernet de capa 2 el switch arma la tabla de direcciones mac de manera dinámica después de examinar las direcciones mac de origen de las tramas recibidas en un puerto también aprendimos que el switch reenvía las tramas después de buscar una coincidencia entre la dirección mac del destino de la trama y una entrada de tabla de direcciones mac los switches que son los conmutadores de las redes LAN utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para cambiar datos entre puertos el de almacenamiento y envío y el de conmutación por corte dos variantes de conmutación de corte son el avance rápido que como llega se envía y el sin fragmentos que utilizan los primeros 64 bytes ya calculados donde se garantiza que la mayoría de las tramas no son muchas y se envía ok vamos a tomarnos la evidencia y ahorita vamos a avanzar con la práctica quedó pendiente entonces les pido por favor que hablan su cámara para tomar la evidencia a este a Felipe ok ya veo a los demás faltan algunos anacaren saludos a giovanna aquí más está giovanni martín félix edwin sarahí a ver una entonces una a su cámara una dos tres ok gracias bien ya pueden deshabilitar ok a ver voy a voy a compartir la práctica esta es la práctica que quedó conversiones de direcciones IPv4 al sistema binario bien entonces ahí vienen los objetivos los aspectos básicos vamos a la a la primera tablita que quedó entonces ahí lo que tienen que hacer es convertir un número decimal a un número binario expresado en en 8 bits si bien entonces este quien hizo la tabla que nos que nos la comparta y la revisamos alguien alguien que quiera compartir su tabla y la revisamos a ver dice ahí este félix ah ok ya está aquí conectado félix ah que se retrasó ok bien entonces quien comparte su su tablita para checarla no se amontonen no se si la hayan hecho este en su libreta si la hicieron en su libreta entonces este a ver a ver vamos a verla ahorita te decimos ok a ver a ver explícanos la primera la primera es la que ya está por defecto no pero a ver ven ven explicando por qué es ese valor de 1 1 0 0 0 0 0 0 0 de mi parte pues en otra materia ya hemos transitado los números normales a números binarios y unos unos otros los valores de ahí los valores ajá y hay que estupar o sea por ejemplo el primer 1 que cuánto pesa vale el primer 1 que es el 1 más significativo qué valor tiene ajá de hablando de de izquierda a derecha sí ese más significativo luego tenemos el otro o sea ahí son más de 2 pesos ¿no? 2 pesos de bits ahí este dame chance de poder hacer anotaciones ahí permíteme en tu computadora te mandé una solicitud de anotaciones ahí permíteme este poder ahí Martín dame chance de poder tengo que aparecer ahí un mensaje ok gracias o sea estamos hablando de estos dos este el primero tiene un peso de cuánto es a diferencia de este cero este cero es el bit menos ay mi letra es que apenas estoy agarrando la onda esto menos significativo si y este es el más significativo o sea este pesa más el del lado izquierdo pero cuánto pesa eso es lo que quiero que me respondas o alguien que nos responda si si sería 192 no ajá 192 ya es la suma de esos dos pesos sumaste este que pesa 128 más 64 exactamente más 64 que es el que pesa el otro bit y la suma nos da 192 ok bien bueno pues ya bórale ahí este lo que hay con la goma bórale este martín ya deja de ya puedes bloquear ok bien ahora el 168 que sumaste aguardense que los cero no se suman los pesos donde están cero no se suman no te escuchamos no no te escuchamos martín activa tu activa tu micrófono bueno bueno ahora sí ya bueno sí ya te escuchamos sí bueno en el caso del 168 en el caso del 28 más 128 que es el primero el segundo no lo sumaste porque es 64 luego el otro 22 ajá luego no se suma ahí el 8 entonces 128 32 más 8 da 168 es correcto ok ahora el 10 sumé lo que fue 2 y 8 ok perfecto está bien avanzamos entonces en 255 sí pues fue el 1 el 2 el 4 el 8 el 6 32 todos o sea o sea de 128 hasta el 1 el 1 sería la máximo el máximo número que se puede expresar con 8 bits o sea en las direcciones IPv4 debemos encontrar un número mayor a 255 sí porque no lo podemos representar ok muy bien avanzamos al paso 2 ok el 192 pues ya lo hiciste está correcto ya el 168 igual el 10 igual ok avanzamos ¿no? solo una pregunta sí en estos casos solamente llegaría a 128 bueno el valor máximo no puede recorrer más no ya no puede sumar más de 128 porque el tamaño es de 8 bits el byte o sea el número máximo que te va a dar es 255 la suma desde el 128 hasta el 1 ok el 2 está correcto pues ahí es no hay problema ok vamos entonces a analizar la que sigue el 209 ahí 209 ¿qué sumaste? fue el 1 el 16 164 164 164 164 correcto ok vamos al otro 165 en el caso fue el 1 el 4 el 62 y el 128 ok correcto seguimos en el siguiente fue el 8 el 64 y el 128 muy bien ajá está correcto y en el siguiente fue el 1 el 4 el 32 el 34 y el 128 ok correcto continuamos sí 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 bueno en el siguiente el 972 en mi caso fue el 4 el 8 el 32 y el 128 en el 16 fue el 16 sí en el 18 fue el 16 y el 2 ajá y en el 183 el 1 el 2 el 12 el 128 el 62 el 64 o sea el 16 el 62 ajá correcto le sigo yo o no termina el tabla ok en el 10 pues fue el 2 y el 2 sí en el 86 fue el 2 el 4 el 2 el 4 el 2 el 4 el 16 ¿no? no vamos en el 18 no en el 86 perdón ajá en la segunda ajá el 2 el 4 el 32 y el 64 ajá correcto y en lo siguiente solamente quité el 1 y el 2 y se sumaron todos del 12 al 4 ajá también puedes hacerlo al revés ¿no? si el máximo es 255 le puedes restar al 255 de esos 3 y te da 252 ¿no? en mi caso yo le he hecho para no devolverle no, está bien ah y ya el siguiente fue el 1 y el el 8 ajá correcto el los en la que sigue pues el 255 son 8 1 no hay problema y son 3 8 1 y el 128 pues es el primer bit más significativo que es a 128 ¿no? en el en el último pues ya hiciste el 192 y el 255 son puros 1 ok muy bien ok bueno ahora ahora otro que participe la parte 2 ¿no? entonces ya deja de compartir y a ver quién nos quién más nos puede apoyar gracias Martín ok ok entonces sería esta tablita aquí ustedes están llevando una materia creo que se llama algo de lógica algo así me parece son como matemáticas ¿no? ándale desarrollo de habilidades del pensamiento lógico algo así ok ahí ya vieron las compuertas hay una compuerta que se llama operación se llama ANTH si la han visto o no o no saben qué es eso no lo sabes ¿eres quién? no te escuché otra vez ok bien entonces a ver dejen compartir aquí mi pizarrón ok ahí se están viendo el pizarrón si lo ven o no si bueno voy a dibujar una operación tiene un símbolo cada operación lógica tiene un símbolo hay más o menos es como una media luna y voy a voy a tener dos entradas esa media luna que es la la operación ANTH no lo han visto si ya lo vieron ok bueno vamos a repasar aquí voy a tener una entrada a híjole aquí me hace falta un lápiz y una computadora con touch bueno pero hay más o menos mil letritas y tiene una salida y ok esto es esto es el símbolo si ah mira si puedo escribir símbolo bien ahora cada una de estas operaciones tiene una tabla tabla que se llama tabla de verdad y la voy a digo y en esta tabla de verdad aquí voy a tener entradas y salidas como cualquier sistema tengo entradas y aquí en este caso una sola salida bien entonces tengo como entrada a y tengo entrada b y tengo salida y ok ahora con esas dos entradas ahí ven yo puedo tener nada más cuatro combinaciones puede ser que ambas sean cero una de las dos sea uno o ambas sean uno recordemos que el cero o el uno nos está indicando un valor alto o un valor bajo o falso y verdadero el cero indicaría falso y el uno indicaría verdadero entonces de acuerdo a esta operación que en traducido al español es la operación y entonces hablo de una condición si hablo de de que tiene que existir ambas entradas verdaderas para que sea verdadero el resultado si ok entonces ahí en una analogía de la vida supongamos que que uno de sus compañeros trae pantalón de mezclilla y trae botas entonces para que sea verdadero y decir su compañero trae pantalón de mezclilla y botas tiene que traer las dos cosas si no trae botas trae tenis entonces es falso al decir compañero favorito de tal trae botas y y pantalón de mezclilla y y resulta que lo vemos si trae tenis pues es falso o si trae pantalón de vestir y trae botas también es falso o si no o si trae shorts y trae tenis pues automáticamente también más falso ¿no? entonces para que sea libre pues tiene que tener las dos condiciones para que sea verdadero o sea debe traer las dos cosas entonces tenemos la tabla de verdad de la AND es la que muestro ahí toda descuadrada pero ahí está ¿no? entonces cero y cero en la entrada es cero cero y uno es cero uno y cero es cero solamente va a ser uno a la salida cuando ambas entradas sean uno ¿ok? muy sencillo ¿no? bien ¿quién ¿quién hizo esa parte de esa tabla? ¿quién la hizo? que no la pueda compartir o no la hizo nadie a ver ¿alguien? ¿no? no, no, no ahora vamos a ver el ejemplo ok fíjense aquí en el ejemplo están haciendo esa operación bit por bit a ver voy a marcar el primer bit que es el menos significativo ahí está de acuerdo a la tabla de verdad que vimos observen que tenemos los dos de arriba son entradas estas son las entradas entrada y la de abajo es la salida ¿ok? entonces quedamos que si para que la salida sea 1 ambas entradas deben de ser 1 ahí como una de las entradas es 0 la salida es 0 y así nos podemos ir con la que sigue fíjense la que sigue es igualito pero vamos vamos a agarrar una donde sea diferente por ejemplo 0 0 la salida es 0 aquí cuando los dos son unos la salida es 1 ¿me vean? a ver otra diferente ahora aquí aquí la dirección es 0 la máscara es 1 la salida es 0 pregunta ¿cómo se determina qué bits se deben utilizar para calcular la dirección de red? los bits que se utilizan pues son los que coinciden en la misma posición ¿verdad? en la misma posición en ambas direcciones o sea la posición 1 con la posición 1 de la máscara la 2 con la 2 así hasta la posición 32 que viene siendo esta última donde tenemos 1 1 si entonces ahí es la respuesta a esa pregunta ahora ejemplo de arriba ¿cuántos bits se utilizan para calcular la dirección de red? 32 bits ¿no? o sea aquí es 32 bits ok ¿alguna duda? ¿alguien puede calcularlo en su libreta y ahorita nos la comparte? ¿sí? 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 ¿sí?